1.500 familias vulnerables de Río Sucio en el departamento del Chocó serán propietarias de una vivienda nueva palafítica en madera gracias al compromiso del Ministerio de Vivienda para con el Urabá Chocuano. Este es uno de los municipios del Urabá Chocuano que no solamente ha sufrido por la violencia en años anteriores, sino también ha sufrido mucho por el fenómeno de la niña. De manera que tenemos el compromiso, en este momento el proyecto lo está estructurando, lo está diseñando Corbanacol, que es uno de los gremios más representativos de la región, que es una región productora de banano, y trabajaremos de la mano del SENA en un modelo que ya está aprobado por el SENA de viviendas palafíticas, es decir, viviendas que están ancladas sobre unos zancos de concreto que por supuesto evitan que en futuras inundaciones se le entre el agua a las familias de Río Sucio y Chocó. Las viviendas palafíticas serán construidas con recursos económicos del Ministerio de Vivienda y la Fundación Corbanacol y contarán con el recurso humano más importante, el de los jóvenes ríosuseños, aprendices del SENA, quienes ya han venido trabajando en este tipo de construcciones sostenibles. El sistema se hace piloteado, se pilotea, se le hace una base y se le hace un entramado. El municipio de Río Sucio, Chocó, al tener un gran potencial forestal, ofrece con facilidad la materia prima principal para construir las viviendas palafíticas, que es la madera, de allí que los jóvenes aprendices tengan gran interés en capacitarse como técnicos en carpintería. La parte fuerte de ellos es lo que es la carpintería, pero tiene otras tecnologías que amarran todo el proyecto, en el cual ellos van a desarrollar esas competencias. Con la metodología Aprendizaje por Proyectos, es más fácil apropiar todos los conocimientos, por eso varios de los aprendices SENA ven en estas oportunidades el camino para ir creando sus propias empresas. Aquí tenemos la oportunidad, primero que todo, de aprender a manejar las máquinas, a aprender a cortar la madera. Porque a través de este proceso he aprendido lo que es construir una vivienda de interés social, con nuevas técnicas que no se utilizaban en este terreno. Entonces para mí es excelente el proceso. Con cada una de las 1.500 casas palafíticas que construirán los aprendices SENA, se les dará una solución eficaz a las familias de Río Sucio, Chocó, que por años han soñado con vivir en una casa propia.